hola a todos amigos aquí vengo con este pequeño blog donde les voy a mostrar cómo voy a guardar estos nopalitos en el congelador fui para allá para el rancho y no grabé mucho porque esta vez se fue la luz hubo una tormenta entonces estuvo casi dos días o creo que dos días sin luz y pues yo estuve allá con mi mamá y no pude grabar porque andaba trayendo con la batería del teléfono entonces pues nada más les voy a mostrar que traje muchos más nopales que la otra vez y pues hice el mismo proceso que les mostré la vez pasada los corte los puse a coser estuve quitando la impureza y también los colé para quitarles todo el agua y como esta vez son bastante todo voy a estar almacenando el congelador en bolsitas de plástico así es mucho más fácil si ya nada más quiero hacer un visito pues los saco y también me duran más tiempo no se me hacen malos ahí voy a sacar para hacer con huevito con canita molida o lo que se me ocurra también el otro día para visitar tía marta porque ella cumplió años y ahí tía blanca había llevado unas calabacitas que cosechó ella y mi tío y pues ahí me dieron estas que voy a estar también conservando para que no se me hagan malas voy a ocupar ahorita unas poquitas para hacer un caldito de pollo porque pues ya saben que hace calor y cuando hace calor a uno se le antoja hacer caldo entonces ya me pude hacer el caldo le eché una poquita de calabaza y esta que estaba madurita la voy a poner en trozos grandes para hacer algún otro guiso otro día este ya sea con pollo o así y estas que están más tiernitas y más chiquitas las voy a ocupar para guardarlas y hacerlas con huevito para el desayuno o también para guisar algo pero principalmente las quiero para el huevito y yo las guardo también en bolsitas de ziploc les hago el aire lo más que se pueda y las meto al congelador no se pegan ni nada o sea no batallo para sacar de poquitas y necesito esto yo lo empecé a hacer una vez que mi suegra me trajo muchas calabazas que no quería que se me hicieran malas y como eran demasiadas las empecé a cortar y las guardé en el congelador y de ahí estoy usando y si me duraron muchísimas gracias por ver mi vídeo nos vemos en un próximo blog saludos a todos de la chica